¡Suscríbete al canal! ¡No tienes permitido estar aquí! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Bájame! ¡Bájame, cuidado! ¡Bájame! ¡Me las pagarán! Conagín ahora convertido en Munejo atormentó los habitantes de Salúpolis Luego de algunos días, Munejo fue atrapado por los funcionarios de Salúpolis Munejo, se te acusa de ensuciar Salúpolis ¿Qué tienes que decir al respecto? Por culpa de su basura me convertí en Munejo No descansaré hasta que me devuelvan mi hogar Se encargó un equipo de científicos, un antídoto para curar al Munejo Gracias a esto se consiguió la vacuna Paz y Flor Tranquilo Munejo, con esto te pondrás bien Después de curar al Munejo, los funcionarios de Salúpolis decidieron limpiar el hogar del Conejín Gracias a Conejín por dar una gran lección Si nosotros no podemos vivir en la basura, tú tampoco Conejín Salúpolis es parte de tu hogar Los habitantes de Salúpolis y Conejín vivieron en paz y feliz Fin ¡Suscríbete al canal!